Bien, sobre este tema, el primer punto que es acerca de este debate de las comisiones presidenciables, en específico abordaré el tema y ya más adelante pudiéramos hablar de los temas generales, porque es importante también destacar aquí ante todos este tipo de comisiones presidenciables en la ley orgánica de la administración pública y en específico es importante saber el derecho a la verdad, que por años, por décadas, este país y en especial las víctimas han tenido un ocultamiento importante en todos los procesos de investigación y de trabajo. Esto es importante retomarlo y tiene que ver con la modificación que se presenta en el artículo 21 de la ley orgánica que va relacionado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En particular, el artículo primero obviamente establece que en nuestro país todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Esto también tiene que ver con los tratados internacionales en materia, favoreciendo en todo tiempo a la protección de la ciudadanía. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sobre esto, nuestro país ha sido escaso y hemos visto muchas situaciones y casos que se presentan diariamente en donde el derecho a saber la verdad es ocultada. De ahí la importancia de retomar estas acciones, la divulgación de la verdad y algo que se destaca, la propia Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas ha celebrado en el 2005 en su resolución 60 diagonal 147, la divulgación de la verdad. Esta Asamblea General en su resolución, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas celebrada en el año 2006. Considerando todo esto, cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones, la evolución y los resultados de las investigaciones y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado o parte tomará las medidas adecuadas con respecto a este tema. Creo yo, el tema relacionado con los derechos humanos en nuestro país es un tema pendiente, es un tema que no ha estado a la altura de las circunstancias críticas y graves. Hay una situación que México, con la gran inseguridad que se tiene, es importante que aquí se dictamine el tema. Estamos seguros que une a todos este punto de vista, este tema que vamos a resolver en las cuestiones de asuntos presidenciables. Y por eso, para nosotros en Morena, es determinante la protección de los derechos humanos, el saber qué ocurre con cada víctima que está pasando en nuestro país, y el derecho de la reparación. Para lograr el objetivo del derecho de la verdad, la comunidad internacional ha recurrido a varios mecanismos institucionales, como la creación de la Comisión de la Verdad, y del seguimiento a sus recomendaciones y a comisiones de investigaciones, a procedimientos judiciales, como la adopción de medidas destinadas a la preservación de archivos sobre violaciones de los derechos humanos y el acceso a ellos. Muchos casos en México se han mantenido en un ocultamiento. Ayotzinapa es uno de ellos. Y es importante el respeto a la vida, pero nunca más al ocultamiento de archivos, de expedientes. Morena, estamos seguros que siempre abogaremos por la verdad, a no a la victimización, revictimización. Estamos seguros que en esta nueva ley de modificaciones, en especial en este término, saber la verdad es mantener la tranquilidad de un pueblo, es retomar la confianza, porque luego hablamos de instituciones, y muchas veces las instituciones son las primeras que generan desconfianza entre la ciudadanía. Entonces, retomando el punto, estamos seguros que nunca más un país sin derecho y acceso a la verdad, nunca más Ayotzinapa, nunca más acciones como estas que han denigrado tanto al pueblo de México. Gracias, diputado Jamión.